La Gloria Tateca y el Corona presentan el Fin de Semana de Glamour Day Epico de Bés por Salinas Domingo 1 de Septiembre En Jaripeo y Baile de Lujo Todos los inquietos del Norte Se abrieron las puertas del infierno Sí, los inquietos del Norte Andamos locos y enfumecidos Y la leyenda continúa Tour Bárbaro 2019 Engancha la visión de Hugo Figueroa Desde Julián a Guerrero, México Llegan los toros más bárbaros Los toros más bárbaros Sí, rancho la visión Además dueto Los armadillos Recuerde domingo 1 de Septiembre No escuela, no trabajo el siguiente día Llegan al Pico Rivera Sports Arena Rancho la visión de Hugo Figueroa Inquietos del Norte y mucho más Fuerzas abren a la 1 de la tarde Menores de 10 años entran gratis todo el día Molenos a la 20 en la noria.tv Taquillas y lugares de costumbre Más informaciones 562-695-0747 Invita Freeway Insurance Sigue y vayar hasta Marquez Let's